La Agencia Nacional de Hidrocarburos garantiza el abastecimiento de combustibles para el territorio nacional con el fin de atender las demandas de la población boliviana. De las estaciones más grandes del departamento de Cochabamba y ustedes pueden observar que se está llevando con total normalidad. Y esto es producto del trabajo conjunto que se ha llevado con IPCD. En este sentido hemos aperturado planta desde las cero horas y ya se ha despachado más del 70% para el departamento de La Paz, cosa que nuestras estaciones de servicio amanezcan con el producto. En este sentido siguen saliendo las cisternas de planta de almacenaje. Es importante que ustedes puedan observar que ya el carburante está volviendo a la normalidad en nuestras estaciones de servicio. La INH realiza operativos de control para evitar la especulación. Por otro lado se prevé una reunión con la dirigencia del Transporte Federal de Cochabamba para aclarar el tema que está normalizado el abastecimiento de carburantes. La Federación de Taxis y Radiotaxis estaban alarmados por algunos rumores que estaban saliendo en las redes sociales de que se hubiera generado o se generaría un gasolinazo después de lo que es el feriado largo. Esto hemos desmentido categóricamente. Se quedaron tranquilos estos sectores. Igual tenemos reunión con don José Orellana que es del Transporte Federado. En este sentido nosotros vamos a reunirnos, ya nos hemos comunicado y es importante que tengamos esa comunicación con los sectores. De igual manera la ANH pudo verificar el normal abastecimiento en el departamento de Oruro, donde también se procedió a la distribución en sus volúmenes correspondientes, tanto de gasolina y diésel. En el departamento de Tarija, la agencia estatal de hidrocarburos informó que en el sur del país el abastecimiento de combustibles es con normalidad, disponiendo los volúmenes normales de los carburantes. El abastecimiento del departamento de Tarija está garantizado, política de nuestro gobierno, lo que va a ser el presidente Arce, por instrucciones de nuestro hermano ministro, de nuestro director ejecutivo, el ingeniero Germán Jiménez. Hemos garantizado el abastecimiento y está garantizado en todo el territorio boliviano. Nosotros sacamos un volumen aproximado de 240 mil litros diarios de gasolina, 230 mil litros diarios de diésel y de 9 mil a 9 mil 500 garrafas peso y precio justo para que llegue a más que toda la ama de casa. Voy a recalcar, el abastecimiento está garantizado peor en estas épocas de carnaval, el día lunes también han sacado productos juntamente con los cinco yacimientos, desde las 6 y la mañana hasta las 8 ya estaban las estaciones de servicio con producto. Más de 230 mil litros de gasolina y 240 mil litros de diésel para todo el departamento garantizando los combustibles para toda la población. Desde la anterior semana, es más, desde las 6 y media, personal técnico de las estaciones de servicio, el día de mañana vamos a ir al municipio de Bermejo, también al Chaco, a Entre Ríos, entonces a hacer los controles respectivos juntamente con nuestra policía nacional que nos están colaborando. Que se quede tranquila la población, el autotransporte, que como agencia nacional de carburos, política de nuestro gobierno, vamos a garantizar el abastecimiento en todo el territorio boliviano. De esa manera piden a la población no caer en la desinformación y especulación, ya que los combustibles se garantizan para todo el país. De esa manera piden a la población no caer en la desinformación y especulación, ya que los combustibles se garantizan para todo el país.